Señor Rosa Ignacio, usted cuenta con cinco minutos para una exposición libre de cualquier información en tienda relevante de valor a esta comisión. Cinco minutos tienen los diputados y diputadas, miembros de esta comisión, para hacerle preguntas y surgen. Aquí al lado, usted puede ver un cronómetro para llevar el control del tiempo. Si usted prefiere, puede retirarse la mascarilla. En el momento de las preguntas y respuestas, trate de ser lo más preciso posible para aprovechar el tiempo. Puede iniciar. Un honor saludarle. Se presenta ante usted, el inicio de usted Ramírez. Si Dios y ustedes honorables me conceden, me dispensan, llegar a la presidencia de la Cámara de Cuentas, diez puntos inmediatamente pondré en ejecución. Primero, un estado de situación de la institución, para ver qué recibimos. Concomitantemente, el despliegue de mis auditores a todas las instituciones del Estado, incluyendo los ayuntamientos, para una auditoría general a cada institución. Segundo, la facilidad de transparencia. Poner las cosas transparentemente. Aquí está la situación de la auditoría de esta institución. Tercero, control interno. Cuarto, armonía en el pleno. Quinto, evaluación total del personal. Sexto, cultura de honradez y honestidad. Promover la cultura de honradez y la honestidad en las instituciones. Séptimo, rendición de cuentas a las cámaras legislativas, como lo estipula el artículo 43 de la ley 1004. Octavo, la revisión de declaraciones juradas, que tanto se ha hablado. Una profunda revisión de las declaraciones juradas. Noveno, haremos cumplir las normas. Y décimo, manejaremos las instituciones apegadas totalmente a la ley 1004 de la institución, como es la Cámara de Cuentas. Dos motivaciones me hacen presente aquí, honorables. Dos motivaciones. Primero, ver la situación de devastación en que está la Cámara de Cuentas. Ver la situación, como el país lo sabe, deshonrada. Y voy a poner las cosas en orden. Segundo, vi en un programa de televisión al presidente de la Cámara de Diputados decir que la elección de la Cámara de Cuentas iba a ser de frente al sol. Y así veo que es una realidad, que se está realizando esta evaluación de frente al sol. Yo tengo una extensa, como dice mi currículo, transparencia en todas las instituciones que he trabajado. Veintisiete cargos he tenido en las instituciones del Estado, principalmente en auditoría. Principalmente en auditoría. En este momento donde estoy trabajando, en las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, he sido cinco veces su director y tengo un currículo que Dios me ha permitido llevar a cabo dentro de la honradez y la honestidad. Hoy, hoy, mi vida, mi trayectoria está presente aquí en esos documentos que deposité para aspirar a dirigir la Cámara de Cuentas. A dirigir la Cámara de Cuentas. Soy un hombre que hasta ahora, Dios me ha permitido estar en blanco con un caminar extenso y una honradez a prueba. Mi familia, mi familia no quería que yo estuviera presente aquí. Yo tengo sesenta y seis años y cuarenta y tres en la administración pública. Principalmente en el área de auditoría, que es una de mis especialidades. Entonces, y de mis profesiones. Entonces, yo le quiero decir a usted, don Dorado Magistrado, que voy a poner las cosas en orden en la Cámara de Cuentas. Yo he trabajado con los auditores de la Cámara de Cuentas, porque ahí está mi currículo, que fui un auditor de realizaciones y trabajos especiales en la Contraloría General de la República, igual que en el Banco Central de la República Dominicana, donde tuve un trabajo arduo en la fiscalización, en la auditoría de los bancos y la financiera, en este entonces quebrado. Quiere decir que vengo a rendir, a poner mi conocimiento, a poner mi energía, mi empeño, mi gran deseo de que la Cámara de Cuentas de este país, la institución reigualdadora del patrimonio nacional, esté cristalina, que esté verdaderamente manejada por hombres, que crean en Dios y que sepan que el patrimonio nacional es el patrimonio de todos. Entonces, dejo en las manos de Dios y de ustedes el servicio que yo pueda prestarle al país, a la patria misma, la patria de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón. Tiene la palabra el diputado Aquilino Serrata. Buen día, don José, por acá. Buen día. Leyendo aquí y escuchándole a usted, pero leyendo su hoja de vida, hemos podido ver que usted tiene una vasta experiencia de Estado y conoce todos los procedimientos que van relacionados al área de las auditorías. Me gustaría saber su parecer y qué usted haría de usted llegar a ser parte de la Cámara de Cuentas con relación a la Contraloría General de la República, que es el primer órgano de control y prevención del Estado Dominicano. Si me gustaría saber si usted llegara a la Cámara de Cuentas, ¿cuáles serían los enlaces que usted haría con la Contraloría para que no lleguen esos problemas que hoy vemos como llegan a la Cámara de Cuentas? Que si ese órgano, pues, trabajara en la prevención, no llegara a la Cámara de Cuentas, todos esos problemas que llegan y todas esas debilidades. Sí, como reza en el currículo que presenté a ustedes, honorables, yo fui auditor especial, perdón que lo reitere, sin gloriarme, auditor especial de la Contraloría General de la República. El primer paso que daré es unir todos los procedimientos de la Cámara de Cuentas con la Contraloría General de la República para realizar un trabajo digno, diáfano y cristalino en todo el orden, pero siempre coordinando con la institución como la Contraloría General de la República, también un órgano de control también interno en todas las gestiones administrativas del procedimiento financiero y contable de las instituciones del Estado. Almonía, almonía. Por eso reté ahí, dentro de los 10 puntos, almonía en el Pleno, si no hay almonía dentro de las instituciones, no hacemos nada con el trabajo. Tiene que haber un pensamiento digno de hacer el trabajo que manda y nos impone la ley. Ese es un punto que no debe de ser soslayado en el sentido de que debe haber una armonía principalmente con la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República. Bien, tiene la palabra el diputado Pedro Martínez. Buenos días, gracias, presidente. Licenciado Ramírez, usted exhibe, digamos, una amplia experiencia y de su propuesta, yo quisiera que pasemos al ejemplo que por lo menos de tres instituciones usted diga, vamos a hacer en la Cámara de Cuentas cómo ha hecho esta, esta y esta. Por favor, tenga la gentileza, dígame la última parte, por favor. Sí, o sea, de toda esa propuesta que usted tiene para eficientizar y dar transparencia a la Cámara de Cuentas, nos exponga tres ejemplos de esas instituciones en las cuales usted ha estado para comparar, decir, cómo se hizo cuando yo estaba y como tal institución, así será en la Cámara de Cuentas. Honorable, yo puse en mano del Ministerio Público en una ocasión actos fuera de orden, lo que se engloba y llamamos actos de corrupción, que no fui correspondido. Yo, al llegar a la presidencia de la Cámara de Cuentas, como ustedes me van a conceder, y Dios ante todo, las instituciones que vamos inmediatamente a llevar a cabo auditorías generales son las instituciones con más presupuesto que uno haya escuchado del pueblo voces de mal manejo en los asuntos administrativos y de poca transparencia, ¿me entiende? En la administración de los recursos del Estado. Brevemente, Félix Castillo. Sí, brevemente, casi en la misma decisión de Pedro Martínez, en la historia de Inespre, se ha demostrado que siempre ha habido desfajos en esos recursos y usted fue auditor, ¿cuál fue su legado en esa institución? Auditor general de Inespre. Sí. ¿Su legado? En mi legado, yo puse en manos del director general en ese entonces, el fallecido Jaime Rodríguez Usman, en su mano, los actos fuera de orden que existieron. A mí me mandó personalmente a eso, porque yo lo pedía al presidente Joaquín Balaguer, me llevó personalmente el Rafael Bello Andino y le dijo a Jaime Rodríguez Usman, aquí te manda el presidente y me nombraron auditor general y yo le voy a hacer honrado, puse las cosas en orden, ahí, puse las cosas en orden y dentro de mis exposiciones, dentro de mi parecer, siempre he trabajado así claramente, lo que tengo es la gracia de Dios con 43 años al servicio de la administración pública y mis manos cristalinas. Bien, muchas gracias señor José Ignacio, su expediente queda en esta comisión para su evaluación. Muchas gracias a ustedes y que Dios les conceda salud y suerte para ustedes y su familia. Amén. Gracias.